¿Por cuál puerta entrarás? Aleluya Hay dos Y por eso es que le estoy preguntando ¿Por cuál puerta usted va a entrar? Jesucristo no lo va a agarrar del cuello Para que usted entre por la puerta estrecha La decisión la va a tomar usted Gloria a Dios Qué perfecto era Cristo en todo hermano Mateo capítulo 7 versículo 13 Ahí vamos a empezar esta noche Cuando yo empecé a leer y a estudiar estos pasajes de las escrituras Que vamos a estar considerando esta noche Me puse a pensar en la iglesia En la iglesia de Cristo Y yo dije ¿Cómo nos deterioramos? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué nos dañamos? ¿Por qué dejamos atrás Aquellos cristianos que en otro tiempo Daba gusto verlos? Aleluya Alaba a los que él vive Que usted entraba al templo Y usted no tenía que averiguar si ahí estaba Dios o no estaba Dios Usted era testigo de que Dios estaba ahí Pero dele gloria a Dios Porque en esta noche yo sé que Jesucristo está aquí Y yo no se lo tengo que decir Usted sabe que Jesús está aquí Ay Dios te alabo Santo Es que se siente aquí hermanito Su presencia es real Más real que usted y yo Oh gloria a Dios ¿Cuándo la iglesia empezó a dañarse? ¿Cuándo? Cuando dejamos de predicar De la puerta estrecha Aleluya Y del camino angosto Y le abrimos la puerta a la gente Le dijimos no aquí todos cabemos Y se levantaron los doctores de la palabra Los teólogos Los grandes Aleluya Predicadores modernos de nuestros días Y le decían Y le dicen a la gente Mira no te preocupes Que Dios lo único que ves es el corazón Aleluya Lo demás olvídate Tú puedes venir a la iglesia Como te dé la gana Hacer lo que te dé la gana Puedes tomar Puedes fumar Puedes ir al cine Al final La puerta es ancha Y todos cabemos Que el Señor reprenda al diablo Pero la iglesia No tiene que oír Aunque sea doctor Aunque sea teólogo Oye la voz del maestro Oye la voz Del dueño de la iglesia Porque nadie Nadie Escúchelo Nadie Está por encima De la autoridad Del Cristo De la gloria Del verbo De Dios Aleluya Hoy Estamos sufriendo Las consecuencias Ya tiene usted Mateo capítulo 7 Versículo 3 13 Escúchelo Escuche esta voz Dulce Amorosa No te sientas Ofendido No te sientas Herido Que esta palabra Emana Amor puro Amor perfecto Y yo puedo Escuchar el susurro Del Espíritu Santo A través de su palabra Diciéndonos esta noche Entrar Por la puerta Estrecha Cuantos están oyendo Esa voz No oiga otra voz Oiga esa voz Oiga la voz De esta palabra Cuantos van a oír Esa voz No oiga la voz De los religiosos No oiga la voz De los hombres No oiga la voz De los que quieren Predicar lo que les da la gana Oiga la voz De su maestro Gloria a Dios No te sientas herido Ni ofendido Te lo repito Siente el amor de Dios Porque nadie A nadie le interesa La salvación De los seres humanos Más que aquel Que murió En la cruz Del Calvario Gloria a Dios Nadie Nadie te ama Como te ama Él Nadie Ay Zamaquita Maya Zamaquia Alaba a los que él vive Gloria a Dios Yo no sé si tú lo sientes Pero yo si lo siento Yo siento que me ama Aleluya 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 Ay es que yo siento Aquí en mi espíritu Esa vocecita preciosa De mi maestro De mi señor Hablándole a la iglesia De nuestro día Mire hermano Las iglesias se han torcido Las iglesias se han desviado Las iglesias se han Mundanalizado Las iglesias le han dado La espalda a Cristo Pero todavía Un remanente Que no ha doblado Sus rodillas Ante los males Todavía hay un remanente Que estamos deseosos Estamos hambrientos De esa voz divina Que nos está hablando Gloria a Dios Y no ha dejado de hablar Porque Dios no está callado Dios sigue hablando Y Dios le está hablando A la iglesia esta noche Iglesia amada Por favor Entrad por la puerta estrecha Te va a costar un poquito Si Porque te vas a tener Que quitar todas las maletas Que llevas Te vas a tener Que quitar la maleta Del orgullo La maleta del rencor La maleta De las raíces De amargura Te vas a tener Que sacar Todo lo que llevas Aquí adentro En el corazón Porque en este camino No se puede caminar Con maletas de pecado Aquí hay que entregárselas Al Señor Y por eso El Espíritu Santo Te ha traído En esta noche Porque quiere pulirte Quiere moldearte Quiere formarte Iglesia amada Nosotros somos el barro Él es el alfarero Déjalo que trabaje contigo Déjalo Déjalo Te está metiendo mano Déjalo Amas su italaya Dile trabaja conmigo Dile Dios Y dice Jesús Entrad Por la puerta Estrecha Y sale la gente Y le dice a uno Si Pero mi pastor Es doctor Mi pastor Es teólogo ¿A quién vas a oír? A ese doctor O al verbo de Dios ¿Quién es más grande? Alaba lo que él vive A quien vas a oír A ese hombre O vas a oír Al dueño De la iglesia El dueño De la iglesia Te dice En esta noche Entra Por la puerta Estrecha A mi me encanta Oír esa voz ¿Sabe por qué me encanta? Porque me gusta Que me quite Todo lo que no le agrada Aleluya Oh gloria a Dios Mi hermano Mientras yo predico Esta palabra Yo quiero que Todos los que estamos aquí Empiece a sacar Todos esos paquetes Que le están impidiendo A usted Ser verdaderamente cristiano Gloria a Dios Hace rato Usted dice hermano Yo quiero servirle a Dios Pero tengo unas cuantas maletitas Que no caben En este camino En este camino sagrado Del evangelio Porque el libro de Isaías Dice Que él trazará una senda Y será llamada Camino de santidad Aleluya Y en ese camino No anda todo el mundo Porque allí Con ese camino Dios anda Con esa gente Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Y dice algo más El que anduvieres Por ese camino Por torpe que sea No se apartará De él Gloria a Dios Oh mi alma Te alaba Ay es que siento Un deseo tan grande ¿Sabes? Es que yo me estoy imaginando A todos nosotros Aleluya Que estamos aquí En esta noche Luchando Porque queremos ir Al reino de los cielos Aleluya Deja que el Espíritu Santo De Dios Empiece a hablar contigo Gloria a Dios Deja que el Espíritu de Dios Trate contigo Porque tú conoces Tu necesidad Yo conozco la mía Tú conoces Tus defectos Yo conozco los míos Solo deja que el Espíritu Santo En esta noche Aleluya Te meta a mano Deja que el Espíritu Santo Trabaje contigo Gloria a Dios No te resistas Deja de estar peleando con él Hay gente que está Mira hermano En una lucha constante Yo quiero Pero no quiero dejar esto Ay es que no quiero dejar aquello No quiero dejar este pecado No quiero dejar esta rebeldía Basta ya de eso Dale todo al Señor Gloria a Dios Pastor lo que yo tengo Es que Discuto mucho con mi esposa Con ese paquete No vas a caber en este camino ¿Quién le contaría al pastor Que yo discuto con mi esposa? Nadie Es que aquí se la sabe Todo el Espíritu Santo Gloria a Dios Alaba a los que él vive No sé Pero yo tengo una dificultad Con mi carácter hermano No me pueden decir nada Porque yo me agarro Con todo el mundo Peleo con todo el mundo Rápido Rápido Pierdo la postura Gloria a Dios Pierdo ese carácter cristiano Que debo de tener Pues mira Aquí está el Señor Para quitarte Todos los estorbos Gloria a Dios Eso es lo lindo del Evangelio Que no solamente Se te predica la verdad Sino que también Te damos la salida Yo ya estoy determinado Aunque sea apretado Pero hoy voy a irme Por la puerta estrecha Aleluya Ay yo siento Yo siento gozo Porque siento como que Si el Señor está diciendo Voy a tratar contigo Esta noche lo voy a hacer Y porque lo vas a hacer Señor Porque te estoy viendo El corazón Y te estoy viendo El deseo que tiene Yo te estoy viendo Todos los defectos Porque hay cosas Que a Dios No hay que contárselas Él las sabe todas Gloria a Dios Y usted también Aleluya Haga un momento Así de silencio Y deje que el Espíritu De Dios Trabaje Pregúntele a Él ¿Cuál es el paquete Que me está impidiendo Entrar por la puerta estrecha? ¿Cuáles son esos defectos Que todavía me impiden? Te pregunto ¿Por qué no estás orando? Aquí hay gente Que yo siento En mi espíritu Que no están orando Te lo voy a repetir Yo siento en mi espíritu Que aquí hay gente Que no está orando Santo Oh Dios mío Mi alma te alaba Jesús Óigame bien Lo que les voy a decir Esta noche Si aquí se despierta La iglesia Aquí va a desatarse Un avivamiento Esto no es casualidad Que Dios nos traiga En esta noche A preguntar ¿Por cuál puerta Tú vas a entrar? Gloria a Dios ¿Sabe lo que Dios Anda buscando? Una iglesia determinada Una iglesia decidida Una iglesia que tenga claro El camino que va a emprender Porque esta iglesia Se va a ir por la senda antigua Esta iglesia Se va a ir por el camino De la santidad Esta iglesia Le va a decir no Al pecado En este santo lugar ¿Cuántos se ponen De acuerdo conmigo? ¿Cuántos nos vamos a poner Del lado de Dios? Del lado de la palabra Del lado de la sana doctrina Del lado del evangelio Del lado de lo que diga El maestro Escúchalo Entrad por la puerta estrecha Qué dulzura Qué amor Qué forma de hablarnos Si esto fuera De nuestra parte A todos los rebeldes Yo les diría Siga por allí Si usted quiere Si quiere Piérdase Pero no aquel Que te amó No aquel Que murió En la cruz Él a pesar De vernos Débiles Y torcidos Nos sigue hablando Y dice Entra Ven Entra Por la puerta Estrecha Gloria a Dios ¿Y con quién es Señor? Es contigo Sí Contigo Contigo Es contigo Que está hablando Es contigo No sientes Esa vocecita Que adentro Que es contigo No sientes Que es contigo Que quiere hablar Él No sientes El llamado De Dios Que te está Haciendo En esta bendita noche No mires Para el lado No mires Para atrás No mires al frente Mírate a ti mismo Y oye la voz Del Espíritu Santo A través de la palabra Que te está llamando Y sabes Cómo está el Señor Él no está Con una maceta En la mano Está con los brazos Abiertos Llamando a su iglesia Y diciéndole Por favor Iglesia del siglo XXI Entra por la puerta Estrecha Ya no sigas Por el camino ancho Ya no sigas Donde todos Se valen No Y dice Él Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva La perdición Y muchos Son los que entran Por ella Muchos No se equivoca Él No se equivoca Dios Permítame Es que siento Algo tan poderoso Aquí adentro Porque yo puedo Sentir el dolor Que ha de estar Sintiendo el Señor El dolor Que siente El Espíritu Santo El dolor Que él siente Cuando mira A la humanidad Entrando Por la puerta Ancha Y por el camino Espacioso ¿Por qué? Porque a la gente No le gusta La palabra A la gente No le gustan Aleluya A la santidad A la gente No le gusta Que le digan Nada La gente Quiere un evangelio Que se acomode A ellos Y no ellos Al evangelio Ellos quieren Una palabra Que les diga Que ellos pueden Hacer lo que les da La gana Vivir como les da La gana Gloria a Dios Pero hoy vengo A decirte De parte del Señor Aleluya Detente Que ese camino Te lleva A la perdición Jesús Fue el que nos dijo A nosotros Entren por la puerta Estrecha Y si tú No lo estás haciendo Y yo no lo estoy haciendo Entonces Él me pregunta A mí Lucas 6 46 ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices Que yo soy el Señor De tu vida? ¿Por qué me cantas Que yo soy el Señor De tu vida? Porque tú dices En tus oraciones Que yo soy El Señor De tu vida Y estás haciendo Lo que a ti Te da La gana Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Yo no sé Si usted tiene Quiere tener contento Al Señor En esta noche Hermano Pero yo le pido Encarecidamente En esta noche Entrégale La llave De tu corazón Al Cristo De la gloria Entrégale La rienda De tu vida A Dios Al Espíritu Santo De Dios Amancita La Macay Que pregunta Esa más dura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo Te estoy llamando A que camines Por las puertas Porque entres Por la puerta Estrecha Y tú vas Por la puerta Ancha Iglesia bendita Detengámonos Y hagamos Un compromiso Genuino Y verdadero Esta noche Comprométete Con Dios Comprométete Con Dios Yo sé que Dios Va a empezar A hacer cosas Muy grandes Con nosotros Aleluya Porque esto No se trata Del pastor No se trata De la iglesia No Esto se trata Del dueño De la iglesia Esto no lo exige Esto no es Fanatismo religioso No Esto no es Una secta religiosa Esto es El bendito Evangelio De Jesucristo Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva A la perdición Y Jesús Revela esto Y dice Muchos son Los que entran Son multitudes Gente que va Con la Biblia En la mano Caminando Por el camino Espacioso Iglesia Amada Verso 14 Dice Porque estreches La puerta Y angosto El camino Amado Amados hermanos No lo cambie No lo modernice Esto no se moderniza Esto no se cambia Aunque seas teólogo Aunque seas doctor Aunque tengas Mucha exégesis bíblica Esto no se cambia Adora Adora los que el vive Por los siglos De los siglos Aunque no te guste a ti Aunque no me guste a mi Aunque no le guste a nadie Esto no se cambia Yo seguiré predicando Este evangelio Y seguiré diciendo Seguir la paz Con todo Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Yo seguiré diciendo Aleluya Lo que dice Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 16 Porque escrito está Ser santos Porque yo soy santo Eso no se puede cambiar Eso hay que mantenerlo Eso hay que predicarlo Eso hay que enseñarlo Eso hay que decírselo A la humanidad Gloria a Dios Dios demanda Santidad Allí donde tú estás ¿A qué conclusión Usted está llegando? Por cuál puerta Va a entrar Téngalo claro Y el Señor Nos vuelve Y nos repite Porque estrecha La puerta El problema El problema es que Cuando te mueras La gente quiere Que todo el mundo Diga que usted Está en el cielo Y aquí hay que ser serio Hay gente Que no va a estar En el cielo Alábalo 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 Óyeme bien Lo que te voy a decir Si quieres Si quieres ir al cielo Prepárate ahora Si quieres ir al cielo Arregla tu vida ahora Esto no se arregla El día que te mueres Esto se arregla Hoy Esto se arregla En este momento Mientras la palabra Ahora te habla Mientras tú tienes vida Hay que arreglarlo Delante de Dios Y yo sé Yo sé que cuando uno Se muere Todo el mundo quiere Para que no se ofenda La gente Para que los dolientes Se sientan bien Hay que decirle Que el muerto Está en el cielo Y eso no es así Es hoy Es que tienes que entrar Por la puerta angosta Por la puerta estrecha Es hoy Es esta noche Es esta noche Que tienes que dejar Todos los paquetes Allá afuera Es hoy Que tienes que sacar Todo lo que no es de Dios Es hoy Que tenemos Que cambiar de vida Alábalo 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 Más claro No te lo puedo decir Gloria a Dios Hoy que me oyes En esa silla Y tú que me oyes A través de las redes sociales A través de radio Este es el momento Que Dios te está buscando Este es el momento Que Dios te está llamando Quita todo lo que te estorba Yo siento un dolor Yo siento un dolor tan grande Porque veo el caminar De los cristianos Y no lo veo Por el camino Angosto Lo veo por el camino Ancho Hasta vienen a la iglesia Cuando les da la gana Vas por el camino No ancho Pastor Pero así Así son las cosas Si Es que te lo tengo Que decir Gloria a Dios Hay momentos Que te lo tengo Que decir Hay cosas Que son entendibles Pero hay cosas Que no se pueden entender Que tú vivas A cinco cuadras De la iglesia A cinco minutos A diez minutos A veinte minutos Y que me digas Que tú no pudiste Venir a la iglesia Eso no se puede justificar ¿Cuántos adoran a Dios? Ay Dios Santo Te alabo Jesús Aleluya Tenemos que volver A aquellos caminos verdaderos Donde caminaban Otros cristianos Que tenían que caminar Una hora Dos horas Para ir al culto Y aleluya Y a pie En caballo Por montaña Cruzando río Pero no faltaban Iban a adorar a Dios Alábalo Adóralo Y usted que no quiere Venir al culto Porque la gata Salió embarazada Es un decir Excusas que no se las cree Ni uno mismo Aleluya Y menos el Espíritu Santo Pasemos página Con esos paquetes No se puede entrar Alaba a los que el vive Gloria a Dios Esta es la noche Que te tienes que quitar Todos esos estorbos Que tienes en esta hora Gloria a Dios Deja que Dios Trate contigo Mire hermano Usted se quiere convertir En verdadero cristiano Deje que el poder De la palabra Empiece a limpiarlo Deje que el poder De la palabra Empiece a santificarlo Deje que el poder De la palabra Empiece a entrar aquí En el corazón Aleluya Mi alma te alaba Jesús El que empieza a caminar Por el camino angosto Aleluya Y por la puerta estrecha Mire hermanito Si el diablo Se le pone enfrente Y le dicen En el nombre De Jesús de Nazaret Apártate diablo Porque voy Para la casa de Dios Voy a servirle a Dios En espíritu Y en verdad Alaba a los que el vive Y si el patrón Le dice Mira De hoy en adelante Te voy a sacar A las nueve de la noche Y le dicen No Eso ya no es para mí Porque yo tengo Que ir a alabar a Dios Aleluya Cuando tú haces eso Empiezas a entrar Por la puerta estrecha Gloria a Dios Aleluya Mire hermanito Para andar en la puerta estrecha Y en el camino angosto Se necesita carácter Se necesita temple Allí no hay flojera De esa flojera espiritual Que cualquier cosita Te pone a llorar Y ahí ya no quiero hermano Ya me desanimé Aleluya No, 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 no Mire hermanito Aquí se necesita Aleluya Ese carácter Gloria a Dios Porque lo que está en juego Es la eternidad Lo que está en juego Es tu salvación Aleluya El infierno No son cien años El infierno Es la eternidad El cielo También es la eternidad Iglesia amada Iglesia amada Oye palabra de Dios Por favor No juegues con tu salvación Y dice Jesús Porque estrecha es la puerta Y angosto El camino Que lleva la vida Y sabes que dijo Y pocos Yo ya lo hallé Y tú Gloria a Dios Lo puede decir así Con gozo Con alegría Con libertad Lo puede decir Con convicción Lo puede decir Con fe Lo puede decir Con seguridad Que usted ya Lo halló Ay mi alma Te alaba Jesús Mira lo que está haciendo El Espíritu Santo En esta noche Quitando la venda Quitando la venda Gloria a Dios Quitando la venda Para que tú te metas En el camino En el camino correcto En el camino de la verdad En el camino Que te lleva la vida Oh Gloria a Dios Mire Deja que Dios hoy Te quite la venda Ay Dios mío Te alabo Aleluya Ay pastor Déjeme orar Déjeme orar A ver cuál es la voluntad De Dios ¿Para qué vas a orar? Si la palabra Te lo está revelando En esta noche ¿Para qué vas a decir Señor Cuál es tu voluntad? De una vez por todas Entiende Que el camino ancho No es el camino El camino del libertinaje No es el camino El liberalismo cristiano No es el camino Gloria a Dios Escúchame bien Si estás en una iglesia Que te dicen Que Dios solo mira el corazón Te están enseñando El camino ancho Si estás en una iglesia Donde le quitaron Todos los cultos al Señor Y solo abren el culto El templo El día domingo Hay iglesias evangélicas Que casi se están volviendo Católicas Apostólicas Y romanas Santo Yo nací en un evangelio Donde los siete días Estábamos aquí Adóralo Y oígame bien Y oígame bien lo que le voy a decir Los cristianos de ese tiempo Se terminaban los siete días Y deseaban que la semana Tuviera ocho días Porque querían estar En la casa de Dios Aleluya ¿Por qué te digo esto? Porque cuando la llama Del Espíritu de Dios Está encendida En el corazón de la iglesia No hay diablo Que lo pueda apagar Gloria a Dios Por eso es que el diablo Está haciendo estrago Porque la iglesia de Cristo Está caminando Por el camino Ancho Se le olvidó Se le olvidó a la iglesia La puerta estrecha Se le olvidó a la iglesia El camino angosto Porque en el camino ancho Hay muchos placeres Aleluya No hay exigencia Allí no te hablan De la santidad Allí no se predica Contra el pecado Allí no hay exhortación Allí no hay doctrina Allí no hay corrección Lo único que te dicen Es que Dios te ama Y te quiere llevar al cielo Te están llevando Por el camino ancho Detente Y cámbiate de camino ¿Cuántos tienen el valor Para hacerlo? ¿Cuántos de los que me oyen A través de las redes sociales A través de radio Televisión Tienes el valor Ve y habla con tu pastor Dile a tu pastor Yo siento que nos estamos Yendo Por el camino ancho Yo siento que estamos Entrando Por la puerta ancha Entremos pastor Por la puerta estrecha Y vámonos de nuevo Al camino angosto Alábalos que vive ¿Cuántos aman ese camino angosto? ¿Cuántos aman el camino angosto En esta hora? ¿Dónde está la iglesia ¿Dónde está la iglesia Que ama el camino angosto? ¿Dónde está la iglesia Que quiere entrar Por la puerta estrecha? A mí no me vengas Con ese cuento Del camino ancho Yo quiero El camino angosto Aunque me cueste Aunque me cueste lágrimas Porque mi maestro Mi señor Fue el que dijo Estreches la puerta Y cuando yo oigo La voz de mi maestro No me interesa La voz de nadie más Respeto Si tú eres un siervo De Dios Y predicas la verdad Pero si vas a torcer Esta verdad No eres digno De ser respetado Porque estarías Pisoteando La verdad Que dijo el maestro Y nadie está Por encima De Jesús Y su palabra Adora a los que él vive ¿Cuántos dicen Amén a eso hermano? ¿Quién cree usted Que es la máxima Autoridad de la iglesia? Se llama Jesús Jesús se fue Pero no nos dejó huérfanos Envió el consolador Para que estuvieras Con nosotros Y ese bendito Consolador Dice la Biblia Que es el Espíritu De verdad El Espíritu de verdad Nos guiaría A toda verdad Y a toda justicia El Espíritu Santo Jamás Te guiará Fuera de la palabra El Espíritu Santo Siempre Te llevará la palabra A la palabra A la palabra A la verdad Gloria a Dios No te salgas De la verdad Voy a cambiar yo esto Porque un carnal Quiere modernizar El Evangelio Y cambiar las Escrituras Y hacer la puerta Más ancha Para que entren todos Y hacerles un camino Ancho Para que Lleves Toda clase De cosas Porque al final Dios lo que tiene Es amor por ti Dice la Biblia En uno de los Salmos Porque Jehová Está irado Todos los días Con el impío Escucha solo la voz De tu Señor Porque estrecha Es la puerta Iglesia La puerta Hacia la vida Es estrecha Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva a la vida Y son pocos Los que la hallan Yo no vine aquí Para perder el tiempo Yo vine aquí Porque ando detrás De esa verdad Adóralo Pablo era perseguidor De la iglesia Pablo odiaba A los cristianos Pablo perseguía A la iglesia Donde quiera Gloria a Dios Fue cómplice De la muerte De Esteban Pero cuando Cristo se le apareció Yendo camino A Damasco Aquella luz gloriosa Lo arropó Cayó al suelo Y cuando cayó Al suelo Le dijo Óyeme Saulo Saulo Porque me persigue Y aquel hombre Humillado en el piso Le dijo Quien eres Señor Y que quieres que haga Gloria a Dios Por primera vez Aquel soberbio Aquel altivo Aquel orgulloso Religioso Estaba postrado Ante el dador De la vida Gloria a Dios Aleluya Lábalo Que el vive Cuando le dijo Quien eres Señor Y que quieres que haga ¿Sabe lo que estaba haciendo Pablo? Era diciéndole Enséñame el camino Enséñame el camino angosto No el camino que yo quiero No el camino ancho No la puerta amplia No Yo quiero el camino angosto Quiero que me enseñes El camino de la vida Y en aquel día Se le reveló El Dios de la palabra Porque te tengo que decir algo En esta hora El que anda buscando a Dios Lo va a encontrar El que quiere conocer a Dios Lo va a conocer Gloria a Dios Aleluya Te voy a explicar un poco Lo que hay en el camino ancho Primera de Corintios Capítulo 6 Vaya conmigo Eso es el camino ancho Primera de Corintios Capítulo 6 Versículos 9 y 10 ¿Lo tienen? Sí El apóstol Pablo Le hace una pregunta A los hermanos de Corintios Y les dice ¿No sabéis que los injustos No heredarán El reino de Dios? ¿Sabéis lo que le está diciendo Pablo? ¿No saben que los que andan Por el camino ancho Los injustos No heredarán El reino de Dios Anótelo Les dijo No es reís Ni los fornicarios Sácate ese paquete Ni los idólatras Sí pastor Pero yo me convertí hace años Del catolicismo Ya no tengo ídolo Sí Pero amas más La casa El carro El trabajo El negocio El dinero Al hijo La hija La esposa El esposo Son tus ídolos Todo lo que ocupe El primer lugar En tu vida Ese es tu ídolo Quítate ese paquete Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ese es el camino Ancho Ni los ladrones No pastor Mire Yo ya no robo Sí Quita prestado Y no paga Aquí no se escapa Nadie ¿Verdad? Usted se agachó Cuando yo Los ladrones Y lo agarré Por abajo Si debe Pague Ni los ladrones Ni los avaros No vienen a la iglesia Porque quieren hacer Más dinero Dios los ha bendecido Les ha dado salud Les ha dado sus cosas Sus carros Les ha dado una familia Los ha bendecido Y después de que Dios Te ha bendecido Te buscas un tercer trabajo Sin tener necesidad Tienes 300 manzanas Allá en México Y dice Allí estoy luchando Que quiero comprar Otras 100 Si cuando te vayas A morir Mira son No sé Como cuánto mide eso Es un hoyito así A donde uno cabe Y siete pies Dicen en nuestro país ¿Verdad? De profundidad Ahora ya no Lo ponen en una cajita De cemento Y lo dejan Casi encima Sáquelo todo Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Le vendo un carro Le vendo un carro En buenas condiciones Lo compró en mil Y por ser usted Y por ser usted Le dice Se lo voy a dar Barato Le dice Deme siete mil Porque usted es el hermano De la iglesia Le dice Ingrato Ninguno de estos Heredará el reino De Dios Eso es camino Ancho Ahora viene el camino Angosto Vaya conmigo por favor A Galatas Primero Ese no se lo mandé A mi hijo Así es que no lo van a ver En la pantalla Pero Galatas Capítulo 5 Verso 22 Este es el camino Angosto Más el fruto Del espíritu Galatas 5 22 Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales Cosas No hay Ley Eso es el camino Angosto Primera de Timoteo Capítulo Versículo 2 Cuando lo tenga Me dice Amén Versículo 9 Eso es camino Angosto Y no me vaya a llamar Usted legalista Y que usted es así No yo le estoy leyendo La Biblia Todos lo tienen Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 9 Así mismo que las mujeres Se atadillen De ropas Decorosas Con pudor Y modestia No con peinados Ostentosos Ni oro Ni perlas Ni vestidos costosos Eso es Es camino Angosto Y no solamente La vestimenta Externa Sino también La interna Porque a veces Yo no ando Vestido mal Pero lo deseo Aquí en el corazón Ando decorosamente Pero aquí adentro Cuando no vengo A la iglesia Y la encuentro Yo allá En el mall Y empiezan A cumplirse El proverbio Huye el impío Sin que nadie Lo persiga Gloria a Dios Y dice Allá viene el pastor Vámonos Vámonos por acá Vámonos por allá Y le dice la compañía Yo creo que nos vio Le dice Yo no Mire Número uno Yo no le voy a llamar A la policía Yo no le voy a insultar Ni le voy a faltar Respeto Mejor Si me vio Venga y salúdeme Y dígame Pastor ¿Qué consejo me da? Y yo le voy a hablar Con amor Con amor Con amor Dios es bueno Hermanos ¿Cuántos van a entrar Por la puerta estrecha? Por el camino angosto Sálgase Si se cruzó Al otro lado Esta noche ¿Por cuál puerta Tú vas a entrar? Hay dos La decisión Es tuya Aquí tenemos amigos Esta noche Yo quiero orar Hoy Por los amigos Yo sé que ellos Han venido Con un deseo Profundo También de entrar Por la puerta estrecha Joven Dios te bendiga Vénganse Voy a orar Por ustedes ¿Si? Dios te bendiga Hijo Dios me lo bendiga También Vénganse Gloria a Dios Mire que lindo El Señor Hermano Eso es querer Entrar por la puerta estrecha Uno corre Ya ustedes son hermanitos Yo sé ¿Verdad? Están sirviéndole al Señor Amén Amén Dios te bendiga Hijo Amén Que Dios bendiga A estas lindas familias Que se están Voy a pedirle Allí a Hermanita Carla No sé si la hermana Marixa También está con nosotros Oh amén Mi hermanita Rina Me ayuda también Por favor A orar Hermanito Severo Gloria a Dios Oren por ellos Mientras yo oro Por los que están A través Póngase de pie hermanito Y todos vamos a orar Aleluya Gloria a Dios Vamos a orar Vamos a orar A ti que estás A través de radio Televisión Y redes sociales Y que sientes Que Dios Te está llamando Que anduviste En la En el camino angosto Pero poco a poco Te has ido resbalando Hacia el camino ancho Detente Que todavía El amor de Dios Te anda buscando Reconcíliate Pídele perdón A Dios En este momento Vamos a orar Por ti Todo el que se quiera Reconciliar Y aceptar Y todos los que estamos Aquí hermanito Si usted siente Que necesita Dejar algún paquete En esa silla Déjelo Y dígale al Señor Yo necesito Que trates conmigo Hoy Repita conmigo Señor Jesús En esta noche Reconozco Que he pecado Límpiame Límpiame bien Limpio De toda maldad Y no te acuerdes Nunca más De mis pecados Perdóname Santifícame Séllame con tu santo Espíritu Y escribe mi nombre En el libro De la vida Gracias Jesús Por haber llegado A tiempo Vamos a orar Por ti Padre Te presento Te presento A todas esas almas Que hoy Se están rindiendo A tus pies Mire esas lágrimas Mire ese llanto Consuela Mira aquel Que estuvo En el camino angosto Y se pasó Al camino ancho Restáuralo Quítale la venda De sus ojos Límpiale Más y más De toda maldad Tu sangre Tiene poder Santificales Si hay algún enfermo Sánalo por tus chagas En el nombre de Jesús Gracias Padre Porque nunca Llegas tarde Amén Amén Gracias mi Señor Aleluya Que Dios me lo bendiga Muchísimo Que Dios lo bendiga Mi hermano Que gusto Amén Que Dios me le bendiga Que Dios te bendiga Hijo Deja que Dios Haga contigo Lo que Él quiere hacer Amén Amén Oíste Cuántos años Tiene Amén 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 Ay yo te miraba De 15 Yo me convertí A Cristo Siendo un jovencito Amén Y me enamoré De Él Y así como tú Que llegaste A este altar Yo dije Me fui para mi casa A orar Y le dije A Dios Al fin Encontré Lo que tanto Deseaba Encontré A Dios Hace más De 34 años Y hoy Estoy más enamorado De Dios Que aquel día Que te pase A ti lo mismo Oíste Que Dios Te bendiga Hermano El Evangelio Hay que celebrarlo